El Ministerio de Educación Pública autorizó la construcción del Liceo Rural Salitre, ubicado en el territorio indígena en Buenos Aires de Punta Arenas. Las obras estarán a cargo de la empresa Consorcio Multiservicios y Constructora Mixa Constructora Science HSVSA y tendrán una inversión de más de 540 millones de colones. Lidia Suárez Calderón, directora del Liceo Rural, expresó que desde el año 2014 inició la idea de contar con una infraestructura para la institución y desde entonces trabajaron en talleres participativos con la comunidad y la dirección de infraestructura del MEP para adaptar la construcción a la realidad cultural. El diseño Liceo Rural ofrecerá 5 aulas académicas, un aula de idioma materno, un laboratorio de cómputo, área de biblioteca, zona administrativa, comedor estudiantil, fogón, vestíbulo, caseta del guarda, palenque cultural, cancha, techada y bodega. Actualmente el centro educativo tiene una matrícula de 85 jóvenes. Tiene 5 profesores, 2 cocineras, un oficinista y la directora. El servicio educativo nació en el 2009 con 44 estudiantes. Desde el nacimiento del Liceo Rural, la comunidad y la Junta de Educación construyeron aulas provisionales en un terreno del MEP. La importancia de consolidar el servicio de educación es fundamental porque es la única oportunidad para jóvenes y adultos de comunidades como Las Rosas de Salitre, Cebror y Salitre Centro. Catalina Sala, directora de infraestructura educativa del MEP, explicó que el refrendo al Liceo Rural de Salitre es el inicio de la etapa ejecución del contrato de construcción que se divide en planificación y ejecución. Las obras forman parte del Plan de Inversión e Infraestructura 2020 y la expectativa es que al finalizar el segundo semestre del año los estudiantes cuenten con un nuevo colegio. Gracias. Gracias.